Chambonean sus armas para matarme y aniquilarme Me buscan, porque ellos voy pa' arriba y ellos se frustran Le duele verme arriba, me quieren bajar No me van a quitar el trono nunca, porque la ficha no le va a gustar Y yo ando buscándome el peso, cuando salgo yo siempre rezo Esto es por la familia, pa' que nunca falte libertad pa' todos los presos Mi gente me hace la segunda, me aconsejan pa' que no me hunda Pura gente vía que lucha en el día a día, aquí todos los menores pa' que no se me confunda Ando siempre con los habituales, mi gente son puros de finales Que respetan a todos, pero cuando apretan ellos no le temen a nadie Yo sé que en la calle se respeta, porque andan todos con careta Pero yo siempre salgo colada y siento el señor para llegar Me buscan, porque ellos voy pa' arriba y ellos se frustran Le duele verme arriba, me quieren bajar No me van a quitar el trono nunca, porque la ficha no le va a dar Siempre ando coronando, porque salgo bendecido pa' la calle Mi ángel está cuidando, de los judas que se acercan con careta Y la mala por debajo están tirando Ellos creen que nos veo, aunque antes de falta yo igual se las leo Ellos quieren mi trofeo, pero no va a ser tan fácil por lo mío yo peleo Se están retirando, en la captura del tipo mi que yo estoy elevando Por lo mío estoy luchando, agradecido lo que tengo y lo que se me está dando Les doy gracias al de arriba, por darme la fuerza para que yo siga Que me tira bendición, de alegría el corazón Dele toda mi familia, mi única visión Me buscan, porque ellos voy pa' arriba y ellos se frustran Le duele verme arriba, me quieren bajar No me van a quitar el trono nunca, porque la ficha no le va a dar Me buscan, porque ellos voy pa' arriba y ellos se frustran Le duele verme arriba, me quieren bajar No me van a quitar el trono nunca, porque la ficha no le va a dar Matías Toy, oh, oh, ja, la dos cincuenta MC Ale, Boceto MC Ale, los coli produciendo En los controles Matías Toy, la ganga Oh, oh, puro habituales La dos cincuenta a mi casa La dos cincuenta a mi casa Y esa es Ya, ya, ya Oh, 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 oh oh, 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 Gracias.